En un recorrido por los distintos barrios de las comunas 10 y 12 en Pasto, el gobernador de Nariño, John Rojas, evaluó el avance de obras de pavimentación financiadas con recursos de la gobernación de Nariño y las juntas de acción comunal JAC en Pasto. Hoy estuvimos recorriendo la ciudad de Pasto, en especial la comuna 10 y la comuna 12, mirando el avance del trabajo comunitario con las juntas de acción comunal, con apoyo desde el gobierno departamental para adoquinar vías, excelente, un avance muy importante, el reconocimiento a nuestros líderes y lideresas sociales del municipio de Pasto. También recorrimos una importante obra que se está realizando, es para conectar con la perimetral el avance muy importante sobre Aranda y hoy estamos también aquí en Mapachico, mirando una recuperación a una vía con material que se ha podido gestionar a través del apoyo desde la alcaldía de Pasto y en vías, que nos ha permitido que con maquinaria del departamento podamos atender a este importante corredor vial. A través de convenios solidarios con juntas de acción comunal de distintos barrios de Pasto, la gobernación de Nariño logró construir cerca de 400 metros lineales de pavimento articulado que benefician a más de 150 familias como usuarias directas de estas obras consistentes en adoquinamiento y pavimento rígido. Bueno, un avance muy importante se registra precisamente en la ejecución de los convenios solidarios que viene impulsando la gobernación de Nariño con las juntas de acción comunal del municipio de Pasto. Visitamos cuatro sectores donde ya los proyectos están totalmente terminados, el barrio Las Orquídeas, igualmente el barrio Simón Bolívar en la comuna 12 y lo propio en la comuna 10, en Nueva Aranda con Familiar y el Nuevo Sol, donde ya prácticamente las obras están al 100% y afortunadamente también pudimos observar los avances de un proyecto de regalías que viene ejecutando el departamento, como es la pavimentación de la avenida del cementerio central, que va a facilitar la conexión entre Aranda y el intercambiador en la glorieta La Milagrosa. Es un proyecto que hace parte del sistema estratégico de transporte, donde hay una inversión superior a los 11 mil millones de pesos. Finalmente, los recorridos también, el mantenimiento de las vías, el corredor que comunica al sector de San Pedro con Mapachico, es un corredor departamental, una vía muy importante especialmente para la zona rural de nuestro municipio, donde se ha venido adelantando actividades de mantenimiento con el banco de maquinaria, donde más de 7 kilómetros están totalmente habilitados. Los representantes de la comunidad destacan las inversiones realizadas en este gobierno, generando un impacto directo entre la ciudadanía. Es un logro de lucha de 20 años, que nunca pensábamos ver esta pavimentación como la estamos mirando. Gracias a Dios y gracias a quien pudimos haber elegido, al doctor John Rojas Cabrera como gobernador de nuestro departamento. Él se comprometió a hacer esta vía y muchas más, como las está cumpliendo. Es una gran satisfacción que me queda durante 20 años de lucha y durante 20 años como edil. Yo creo que la importancia más que nada es que el gobernador haya confiado en las juntas de acción comunal para poder ejecutar estos proyectos, porque se logra evidenciar cuando la comunidad administra cómo rinden los proyectos. El gobernador tuvo la gentileza y la amabilidad de confiar en las juntas de acción comunal y firmar convenios solidarios, que hoy nos permite entregar unas vías muy bien hechas, muy bien elaboradas, ejecutadas por la misma comunidad, para beneficio de la comunidad. Entonces yo creo que eso es lo más importante. Y otra situación que mejora inmensamente la calidad de vida de nuestros habitantes, porque de una u otra manera ya no van a tener que pisar barro, porque en época de invierno esto se colocaba muy feo. Pero ahorita miren que una obra que fue concebida yo creo que con ese gran propósito de querer ayudar en realidad a las comunidades, hoy sencillamente cambia inmensamente el entorno y se ve mucho más bonito y es amigable. Entonces todo eso para nosotros es inmensamente importante y agradecidos con el gobernador. El gobierno departamental explicó que en la Comuna 12 se intervinieron los barrios Nueva Aranda, Confamiliar y Nuevo Sol, en la Comuna 10 los barrios Orquídeas y Simón Bolívar.